Bueno y la ministra para la salud Eugenia de Azadera encabezó el acto de entrega del hospital materno infantil de Tacarigua en el estado Miranda. Azadera destacó que la maternidad atenderá partos y cesáreas gracias a la misión Niño Jesús. ...todas las comunidades vecinas, porque es importante decirle al pueblo en general que acá una mujer que estaba embarazada o tenía que trasladarse hacia Higuerote o hacia Puerto La Cruz, porque en todo este sector no existen las comodidades ni existían los ambientes adecuados para la atención del parto. Azadera informó que el centro de salud cuenta con una sala de partos que permite asistir a dos mujeres de manera simultánea. Cuenta con las mesas ginecológicas de alta calidad, tiene la cuna de calor radiante, todos los equipos de esterilización, pero no solamente, esto es una maternidad de bajo riesgo donde se atenderán aquellos pacientes que tengan un control de embarazo normal y todo su seguimiento.